Y vemos otra posición de la cabalgata Tío San Miguel, la costa hermosina La cabalgata del 6 de diciembre Hay gente que nos apoya Se puede ver La cabalgata del 5 de diciembre La cabalgata del 5 de diciembre Y podemos ver Los lugares donde trabajan Son extensos De poca productividad Por área Por lo que tienen que Caminar bastante Para sacarle el producto A la tierra Leche Pecerros Ganado Se ve la carretera Infraestructura Que se les ha ido construyendo A través del tiempo Guapas damitas También Y allá viene Hablando por el celular Parece que es el comisario También modernizado También modernizado Un moderno avión Preparándose para aterrizar en Hermosillo Las líneas de electricidad Es toda una Convivencia de lo moderno Con lo antiguo Y más Y más Y más La cabalgata del 5 de diciembre 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 La cabalgata del 5 de diciembre